de la Policía Nacional Civil. Así que escuchen los detalles que es lo que tienen que hacer este 3031 para poder aplicar a la exoneración. Esta exoneración del 80%, pero solo es hoy y mañana. Es especial para quienes van a participar en la Caravana del Zorro. Sin embargo, si usted es motorista, no va a participar en la caravana, puede también acceder a este beneficio. Tenemos los detalles con Sara Bolaños. Ella es jefa del Departamento Jurídico del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Veamos. Un 80% del descuento en el total de todas las remisiones, ya sea de vehículos con placa tipo M, así como todos aquellos conductores de motocicletas. El descuento se va a aplicar directamente al total de la boleta. Va a estar disponible a partir de mañana en todos los bancos del sistema y estará vigente los días 30 y 31 de enero de este año y 1 y 2 de febrero para que ustedes puedan abocarse a los distintos bancos del sistema y módulos de emisión de licencias para poder regularizar su situación. Todos los conductores van a gozar de este beneficio. Esperamos que les pueda favorecer este tipo de descuentos y en aras de contribuir a la Caravana del Zorro, como muchos sabrán, es una manifestación de fervor religioso y que inclusive ya ha sido declarada como Patrimonio Intangible de la Nación desde el año 2011. Entonces esperamos que estos descuentos realmente les favorezcan a regularizar su situación y puedan estar solventes ante las autoridades competentes. Busque en el servidor de internet Tránsito PNC Multas. Ahí le va a aparecer la página en la cual usted podrá ingresar su número de placa de la motocicleta. Va a poder consultar cuánto debe y pues va a acceder a este descuento únicamente hoy y mañana. ¡Gracias!